hola buenas hoy en este vídeo vamos a hacer este pequeño circuito que tenemos aquí que es un interruptor que se activa por el sonido aquí tenemos todos los componentes electrónicos unos cuantos convencedores tenemos aquí resistencia todas las puestas en el plano de 5k 6 de 3 mega 3 en 3k 1,8 330 ohmios un condensador un 312 925 otro 05 y un b de 140 que yo en este caso voy a poner un a 733 733 algunos cables de este tipo son cables de portero de las portales de los pisos y demás la manguera lleva estos cables y esto lo va a servir para hacer este sistema este sistema es micro vamos a botarlo aquí al lado y vamos cogiendo de aquí el registro de estaño para desarrollar y bueno este circuito como os digo lo vamos a hacer paso por paso pero lo vamos a meter en vez de ponerlo en placa lo vamos a meter en este tapón para ahorrar costes y se va a quedar aquí bien metido por el punto lo vamos a hacer esto tiene huevos tres huevos que son los que tienen que salir y se lo haremos con el cerro de estaño hasta que lo estamos aquí aquí voy a poner aquí por ejemplo y otro aquí mismo por aquí se caerá con los cables para los circuitos ahora limpiaremos esto un poquito con la liga a nosotros lo vamos a hacer esto y aqui está entonces le vamos a meter a la colpa para hacer este punto lo estaremos con el sordo y lo tenemos un poquito extraño para que se quede otra vez la punta preparada para el sordo para que se quede otra vez la punta preparada para el sordo bien, ahora le vamos a quitar con el scooter que tenemos por aquí vale, está aquí le vamos a quitar esto esto también se lo quitaría más y esto le vamos a quitar esto, aquí faltaremos los condensadores vamos a quitar un poquito empezaremos por aquí a hacer circuito pero como se dijo vamos a quitar aquí en miniatura para que nos quita el tapón este este es un tapón de sumo, un vuelto de sumo y aquí vamos a quitar el circuito vamos a leerlo ahí y vamos a poner los cables atineros que son el rojo y el negro que se dan el positivo y el negativo que es con lo que vamos a empezar, con el fuego de la corriente estos cables los vamos a poner así en transado como se dice que será el positivo y el negativo tiramos así en cruzado vamos a pegar mas tiradas por aquí, también son un depictado ahí bien, aquí lo pegaremos así vamos a pegar estaño, se crea más estaño aquí para que tengamos que rolar aquí en directo ahí bien, y ya que estamos aquí estaño pues vamos a rolarlo a desmaltar las puntas para la soldación ahí está eso bueno, como empezamos con por el tema este de aquí pues el primero que tenemos será coger un tránsito NPN que está aquí, que es este este es el dispositivo vamos a coger este tránsito este es un 6.945 emisor, colector y base emisor, colector y base emisor, colector y base bueno, pues vamos a poner, como aquí podemos ver tenemos el negativo directamente a a masa entonces, vamos a ponerle en soldado este directamente aquí a masa así, lo ponemos así lo activaremos de estaño bien bien ahí está bien ya tenemos lo que es el negativo conectado al emisor este tránsito vale, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es coger con el tránsito que es de 0.1 yo no lo tengo pero vamos a coger uno que es de 50 voltios un microfrabio hace lo mismo y el menos va hacia la base el menos va a la base del transistor entonces el menos lo ponemos así y lo uniremos hacia la base la base hemos dicho que este de afuera lo ponemos así y lo vamos a retrasar un poquito con este que te ahí ahí y ahora le vamos a dar a estaño ahí ahí perfecto como si digo esto lo estamos haciendo aquí super reducido sin placas, sin portabobas es un sistema nuevo que ustedes seguramente nunca han visto bien, ya tenemos esto aquí ahora, el siguiente paso vamos a coger la resistencia de 47k y la de 3 mega 3 3 mega 1,3 y la de 47k las cogemos aquí y las vamos a unir así como más cerca posible le voy a dar aquí un corte y le vamos a untar estaño y le vamos a untar estaño 3 mega 3 y ahí seguimos con nuestro pequeño circuito como podemos ver las de 47k las te vamos a conectar a la base directamente pues la ponemos así en la base vamos a unir así un poquito le juntaremos estaño otra vez de nuevo ahí a ver un corte aquí a esto y vamos a untar estaño vale y ahora ya lo siguiente lo que es el siguiente sistema pues lo vamos a poner aquí ya en el positivo lo podemos poner así por ejemplo para este lado y aquí ya vamos a cortar este cable bueno, antes lo vamos a liar aquí este positivo lo tenemos que quedar súper reducido vale vamos a hacer un poquito vale tenemos aquí determinado lo que es el más y lo que es el menos despeñamos un poquito ahí esto voy a ir a arreglo bien ahora como podemos ver tenemos otra resistencia que nos va de 5K6 hasta lo que es la pata positiva y también va al más cogeremos el 5K6 que tenemos aquí que es esta y vamos a hacer esto lo vamos a unir así también, no mentira es en el positivo, el positivo este no hay que quitarse así desde el positivo lo ponemos aquí le pegamos un cortecito por la estrellilla de corte o alicata de corte como queramos decirlo lo soldamos un poquito ahí, se está pillado y este pues va directamente a la pata positiva del condensador ahí le pegamos un cortecito le volvemos a la estaño vale esperamos determinado lo que es la parte esta el condensador nos faltaría aquí poner el micro que se va a poner por los cables porque tiene que salir fuera del tapón pero aquí ya tenemos este sistema y como podemos ver ahora la siguiente parte sería poner autotransistor también que iría en el conector hasta la base vamos a poner autonegativo 6.945 y ahora como os digo desde el conector acá la pata se entra pues vamos a ponerlo hacia afuera y le pegaremos un pellizco con mucho cuidado de partirla la colocamos así y ahora la colocamos así hacia aquí vale, se queda hacia arriba y aquí ahora este es el conector y lo tenemos que unir hacia la base entonces este lo tenemos que poner hacia arriba para que no se nos confunda para que no se nos confunda ahí y ahí así o también como este es el emisor y esta es la base también podemos irlo al contra también podemos irlo al contra ahí vale 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 veamos que esto ha puesto vamos a comprobar que se da igual vale emisor colector y base bien bien pues ahora como aquí como tenemos visto que aquí tenemos eh conectado con la base y aquí tenemos una de 33K una de 33K la localizamos aquí esta y esta resistencia tiene que ir desde estas dos patas hasta el positivo así que también lo vamos a poner pues venga vamos a ponerlo ahí ahí le agregamos un poquito le agregamos un pequeño corte aquí con la carta de corte ahí le agregamos estaño ahí está y ahora este va aquí directamente a lo que es el positivo también ahí le agregamos un cortecito para esta silla de corte vale bueno ya tenemos aquí un reportijo liado aquí de cosas pero bueno esto va para esto bien esto siguiendo estos pasos cualquiera puede hacerlo ya tenemos lo que es este desde aquí hasta este vamos a avanzar un poquito más para acá con el plano para que se pueda hacer esto bien ahora como podamos ver el siguiente paso que vamos a hacer es unir también la resistencia de 330 ohm y la de un K8 son estas dos últimas que mosquean aquí la por fin la vamos a unir como hemos dicho antes aquí así la vamos a unir aquí así y le pegaremos un cortecito y le vamos a montar estaño vamos a unir esto es para hacer un divisor resistivo con dos resistencias la unimos con estaño para escapar bien perfecto y ahora aquí como podemos ver la de 230 ohm pues va al colector el colector de este segundo transitor lo tenemos aquí escondido que es este es el colector y va directamente también al positivo 130 ohm y la del positivo y esta la vamos a poner aquí en el positivo vamos a ponerlo así para que no se vayan a... ahí esta grabamos una vueltecita ahí luego ensolgaremos con estaño también este es el sistema que se digo que lo hago yo para cuando regalo una carita de música bueno de lo que es de luz esta que se ilumina hasta la palma vale lo cortamos y ahora aquí también vamos a estañarlo en el colector vamos a cortar aquí un poquito que se nos puede cortocircuita ya en cortocircuitos vale ahí vale ahí eso es perfecto este es tal como está aquí y ahora aquí ya pues entran otros dos cables vamos a poner dos cables que se dan para el condensador vamos a poner dos que se dan para el micro también por ejemplo vamos a poner para el micro el más el naranja y el gris el menos será para el micro los podemos ya unir estos serán para el micro para el micrófono y los podemos unir así ya vamos a ponerlo acá vale lo extrañamos con extraño Estas como os digo serán para micrófono Ahí está Serán para micrófono Y el micrófono Como podemos ver aquí Va desde el condensador Vamos a verlo aquí El condensador Con el de 46K El de 5K6 Este de aquí Aquí irá el más Y ahí va el menos O sea que aquí en el condensador Con esta resistencia Aquí nos va a ir más del condensador Y el menos Pues directamente irá al menos Como el lógico Luego con el punto extraño Tenemos aquí establecido Lo que sería el micro El micrófono Ahí establecido Vale Corriente 3 voltios 3 voltios y corriente Aquí iría el micro Y ahora Vamos a seguir para adelante Vamos a coger 2 Para el condensador Que tiene que haber puesto Por el punto Vamos a probar 5 condensadores Pero bueno Vamos a coger también 2 cables Vamos a coger por ejemplo El más Y el azul Que serán para el LED Y salida Así Esto irán para un LED Un diodo LED Que vamos a ponerle Ahora Después Así También lioteado Y lo dejamos preparado Porque aún tenemos Que poner todavía Un transistor Así Bueno Vamos a ponerlo aquí Y lo dejamos aquí Vamos a poner ahora Este Que es el PNP Que es el A733 Y este Podemos ver De que la pata De la base Irá al positivo La pata de la base Irá aquí Entre 630 Te damos aquí Este Es este Te damos aquí Entre este La unión de toda la resistencia Que la podemos poner Hacia este lado Ahí Y ahora Este Va al positivo Directamente a E Este Lo ponemos Así Hacia acá Así Eso A este Estirar así Bueno Ahí Al divisor resistivo La base Al divisor resistivo Y el más Irá directamente Al positivo De De la base Bueno Pues ahora Vamos a conectar Directamente Lo que serían Estas patas Aquí Aquí vamos a poner Ahora ya En lo que es En la parte Esta de aquí Vamos a poner Este Que será el positivo De salida Ya Esta Sistos PNP A 733 Ahí Y ahora Este negativo Pues irá Directamente Al negativo Como es de lógica Y ya Vamos a ponerlo Y ya Vamos a ponerlo Ahí Ahí Tiene Negativo Bueno Pues esto ya está Para probarlo Esto es para probarlo Vamos a conectar Vamos a conectar Aquí Nuestra fuente De alimentación Que tengamos Tres voltios Vamos a operar El cable Esto y esto Vamos a operar El cable Aquí Andamos a poner El transportio Menos Y más Aquí Vamos a poner El micro Más Y menos El micro También tiene Ya marcado Aquí El más Y menos Pues aquí Lo pondremos Ahí Vamos a poner El micro Más Hay que ir a el menos Ahí Más Y en menos El circuito Aquí Ya pusieron Y Ahora aquí Vamos a poner Un LED Un LED Que sea Un color Un LED Es Un LED 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 Y Le metemos Un LED menos, para que os pueda agarrar esta diodula de bueno vale, este es un día está malo vale ahora muevo este blanco y por este y vamos a quitar este veanlo aquí, vamos a quitar a la basura este vez hay que mover otro experimento y ahora vamos a conectarlo aquí ahí como está aquí el menos ahí, vamos a ir más más y el menos ahora vamos a ponerlo, a ver si funciona el telé blanco ahí está, perfecto se lo funciona muy bien bueno, pues ahora vamos a ponerlo aquí en este circuito y cuando metamos corriente deberás de papaguear eso nos va a indicar que está bien cuando hablemos, pues se tendrá que sentir y, bueno, sentirse no, se tendrá que sentir al ritmo de la voz que hablemos ahí está bueno ahora ahí, quieto y ya vamos a meter corriente aquí a nuestro circuito con las pinzas estas de caimán eso nos dedica a que está perfecto el sistema bueno, pues ahora ya el siguiente paso como veamos que esto funciona bien apagamos la fuente de evatorio y ahora aquí tenemos otro condensador dos condensadores más, perdón pues ahora vamos a poner los cables que nos faltan eso lo vamos a quitar aquí y también el micro porque ahora tenemos que meterlo por las conexiones esas bueno, ya el sistema no funciona bien ahora lo que tenemos que hacer es que el LED se quede encendido un recado de tiempo vamos a coger dos cables más por ejemplo, el blanco y el amarillo o el amarillo y el verde vamos a coger el verde más, menos menos y el más menos y el más bueno son colores un poco raros pero bueno vamos a coger este y este estos dos este será el menos y el molado será el más vamos a hacer una operación vamos a enfordar y ahí vale mientras vamos a llevar pistola de silicona aquí te miramos todo de de cables de enredado que no me vean pero así todo tiene opción a muchos más efectos de silicona también ya está ya calentando esto lo vamos a cortar por aquí si no me falta si este poco un algo cabecito y ahora aquí está como está en el plano este comenzador que tenemos aquí tiene que ir entre el 47k y el 3 mega 3 este que aquí irá el menos que este de aquí lo ponen aquí al menos irá al menos ahí y ahora el más irá justamente al colector del segundo transitor este es el primer transitor ahí al lado de la de 330 ohm hasta aquí entonces irá aquí irá aquí es más si no fuera por el plano pues no me podríamos guiar pero aquí lo tengo en el plano ahí mira ahí está ahora vamos a coger un interruptor pequeñito 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 este está pues aquí está lo que pasa es que vamos a poner dos connesadores en vez de uno y vamos a tener dos posiciones dos puntos de contacto así que vamos a liatear esto así un poquito y los cortaremos por aquí muy largo no porque no hace falta entonces aquí van los menos y aquí son los más de los connesadores aquí tenemos los connesadores aquí los cuales los vamos a unir por ejemplo por la pata de negativa con esto lo que hacemos es que vamos a tener dos tiempos diferentes de funcionamiento a través del interruptor el cual podemos cambiar dándole al interruptor a una posición o a otra posición vale ahí los programas y este vamos a extrañar estas puntas también de aquí de los cables eso ahí como hemos dicho que el menos va aquí entre esta y esta pues el menos que han hablado unido pues van aquí los dos puntos ahí va diferente ahí va un interés unido y ahora este positivo lo vamos a poner aquí en el interruptor el positivo y vamos a tener dos tiempos diferentes al tener dos connesadores cada uno de una capacidad diferente vamos a tener dos tiempos de control o de ajuste esto no viene en este plano ni Dios que lo ha visto pero bueno yo ya cuando haga las modificaciones pues pondré el plano corregido y lo subiré a la nube para que todo el mundo lo pueda hacer tal como está en el plano bueno en el plano que yo estoy haciendo esto ya lleva muchas maldiciones que ven en el plano siquiera esto es un truquito que tengo yo para que tenga estos dos tiempos vale ahí esto esto solo vamos a dar para atrás ahí ahí está eso bueno tenemos el sistema terminado totalmente ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar los cables por el abuelito que hemos hecho antes aquí este por ejemplo por aquí este por ejemplo por aquí ya hemos hecho ahí aquí la corriente por aquí vamos a sacar lo que es el diodo ya también se está cantando la pistola de silicona y ahora esto vamos a dar presentado para que no tengamos ningún fallo no se escape ningún circuito no haya ningún robo y así nos ahorramos la placa y esto es plan económico se hace muy rápido ahí ahora esto hay que hacer lo siguiente hay que ponerlo así ahí todo aquí y esto lo ponemos aquí bueno este lo vamos a poner aquí ¿verdad? ahí y este lo vamos a poner aquí que es donde podremos controlar el sistema así ahora vamos a otra a la de corriente antes de echarlo a andar para ver si hay algún fallo aquí va el micro más y el menos más menos más y el menos aquí va el río doler como hemos dicho antes este que tenemos aquí el más al marrón aquí el micro aquí que se vea bien ahí el micro y ahora aquí lo vamos a dar corriente ya en este caso se quedará encendido el led un ratito y se apaga el rato vamos a dar corriente con la fuente de ventilación que tenemos aquí en el laboratorio aquí tenemos el menos y aquí tenemos el más vamos a dar corriente se queda el led encendido aquí lo podemos ver y que pasa que ahora ¿vale? se enciende se apaga el ratito ya que hay un fallo ahí se apaga ¿vale? ahí te da menos tiempo en una otra te da más tiempo en otra te da menos dependiendo del sitio que sea he puesto un condensador de 4,7 microfaradios y otro 3,10 ahí tratará más rato o tratará menos dependiendo del interruptor en la posición que pongamos bueno pues ya el siguiente paso jugamos que esto funcione perfectamente sin ningún fallo lo vamos a dejar conectado a la corriente o si ya meterle la silicona pues fallará vamos a dejar vamos a dejar